El Fiscal General de Justicia del Estado, Francisco Murillo, compareció ante la 64ta legislatura, a través de la cual informó que durante el año 2022 se han atendido a más de 36 mil personas, además de 15 mil hechos judiciales registrados. Procuramos justicia para todos y para todas. Trabajamos con mucho ahínco para abatir la impunidad y la violencia, que se han convertido en problemáticas que amenazan potencialmente el desarrollo de Zacatecas, incrementando el sentimiento de inseguridad, deteriorando la calidad de vida de las personas y la cultura de la legalidad. Hoy como nunca, estamos ávidos de soluciones que nos permitan enfrentar esas problemáticas que se han ido acrecentando. Y se registraron casi 15 mil noticias criminales en formas de denuncias y querellas. Esto a través de nuestros módulos de atención temprana de los 18 distritos judiciales, que están distribuidos en todo el territorio de nuestra entidad federativa. De las denuncias recabadas, el 18 por ciento, es decir, 2 mil 685 casos, fueron canalizados a los centros de justicia alternativa, lo que llevó a la suscripción de 2 mil 711 acuerdos y, en consecuencia, al cumplimiento de 2 mil 517 de estos mismos acuerdos, superando el 92 por ciento de efectividad en el cumplimiento. El fiscal informó que hay un decremento de más del 50 por ciento en el delito de secuestro. Iniciamos ocho carpetas de investigación y logramos la liberación de 31 víctimas. Hay, y debo de decirlo también claramente, hay un claro decremento en la ocurrencia del delito de secuestro, mismo que obedece a una estrategia en concreto. A ello se debe el 53 por ciento de disminución constante por el año 2021 y 2022. No obstante lo anterior, el trabajo de investigación y judicialización de casos lo hemos mantenido. Se obtuvieron 44 vinculaciones a proceso, 49 personas fueron detenidas, de las cuales ocho en flagrancia y 41 por tener orden de aprehensión. Además, obtuvimos otras 23 órdenes de aprehensión para cumplimentar. Con la obtención de resultados en la judicialización y sanción por el delito de secuestro, se desarticularon cuatro bandas dedicadas a este ilícito. En este apartado podrán ustedes constatar la exposición de nueve casos de éxito, de los cuales se obtuvo sentencia condenatoria, donde se muestra la pena impuesta, el número de personas involucradas, las víctimas afectadas y el lugar de los hechos. Destacó también los resultados en el delito de homicidios dolosos a través del trabajo de la Fiscalía, que a través del trabajo de la Fiscalía se hizo justicia para 108 víctimas directas. Obtuvimos 88 vinculaciones a proceso y también pedimos y nos obsequiaron 100 órdenes de aprehensión a los juzgados de control. Ante el órgano judicial, se celebraron 19 procedimientos abreviados y 50 juicios orales. Las 63 sentencias condenatorias obtenidas implicó la pena de prisión para 78 personas por el delito de homicidio doloso y secuestro agravado, mismo que conlleva la muerte de la víctima en estos casos. Se hizo justicia para 108 víctimas directas por este delito, por el delito de homicidio doloso. Informó que en materia de desaparición forzada se tiene registro de más de mil personas en esta condición y destacó el reforzamiento de la investigación de este delito. Durante el año 2022, se iniciaron 968 carpetas por los delitos previstos en la ley general en materia de desaparición forzada de personas. En nueve investigaciones, se decidió judicializar la carpeta de investigación, provocando con ello la celebración de una audiencia inicial ante el órgano jurisdiccional. Se solicitaron al órgano judicial y se obtuvieron 13 órdenes de aprehensión y se llevaron a cabo cinco juicios orales. Fueron reportadas un total de 1.157 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales el 53.2% fueron localizadas. Con imágenes de la zarzoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.